Se trata de la nueva línea de camiones de la firma sueca que llega a territorio nacional con importantes novedades basadas en el tamaño de la cabina que es considerablemente mayor a otras máquinas de la misma flota y se suma además la tecnología aplicada en el sistema de motor el que permite una mejor inyección del combustible a través de una aplicación desarrollada por Scania llamada XPI. Este camión que hoy estamos presentando en esta sucursal de Portomont ha sido lanzado en noviembre en el país en forma oficial en Chile pero es un camión que ya está lanzado en todos los países del mundo, viene a reemplazar la serie anterior PGR y tiene principalmente una revolución desde el motor, tenemos un motor que incorpora la tecnología XPI que significa una mejor eficiencia en inyección del combustible en el motor, eso hace que el motor sea más eficiente consuma menos y tenga menos rozamiento, eso hace que la vida útil de ese motor sea mejorada. Adicional a eso vamos a tener en consecuencia un menor consumo de combustible, una conducción más eficiente por supuesto acompañada de una muy buena capacitación de ese conductor que va a estar arriba del camión y terminamos con lo mejor para el conductor que es una cabina totalmente renovada, la ergonomía en la conducción, su visibilidad, la seguridad mayor cantidad de airbags, una litera más grande, la vida del conductor mejora también con una cabina preparada para él. La optimización de recursos en el camión ha hecho que el modelo sea altamente requerido por el mercado nacional esto tomando como referencia que esta nueva serie llamada PGR fue lanzada en noviembre del año recién pasado. La compañía insiste permanentemente en lograr el mejor costo operativo del mercado, esto significa apuntar a la eficiencia en lo que son los motores y en la primera línea que nuestros clientes ven que es el ahorro del combustible. Para eso tenemos un área de desarrollo en Suecia, en Sodertelia que está nuestra planta central, que está permanentemente haciendo testeos y cómo mejorar, nosotros tenemos la tecnología Euro 6 que es la máxima tecnología en diésel para la eficiencia de un motor y está incorporada entonces con esta tecnología que te mencionaba en XPI una inyección mejorada en lo que va a ser la combustión del combustible para que el desgaste de las piezas y la eficiencia en el uso de combustible genere ahorro del consumo. Y pese a que algunas máquinas ya fueron adquiridas por transportistas locales, el denominado Demotour dejó las novedades hasta la sede que Scania tiene en la capital regional, pudiendo ofrecer además los diferentes productos que la firma ofrece, tanto como en el rubro del traslado de pasajeros, transporte e incluso motores para naves. De cierta manera esta es nuestra primera vez de Demotour acá en Puerto Montt, es un desafío bastante grande. Este es un modelo a poder regalar o dar un incentivo a nuestros clientes para poder invitarlos. En estos casos tenemos las nuevas unidades serie NTG que están lanzadas recientemente, donde ellos van a poder hacer pruebas de ruta, obviamente, revisan las unidades, un mostrario completo de, en cierta manera, de técnicos con ingenieros capacitados que están acá en la zona. Esto es una invitación a todos nuestros clientes, sea marinos, camiones, buses, de cierta manera es muy grande y amplia nuestra invitación para ellos. La firma sueca aprovechó de entregar dos importantes reconocimientos a transportistas locales que junto con preferir los productos y servicios han tenido móviles que han superado el millón de kilómetros. Nosotros confiamos en nuestro producto y sabemos que con un buen cuidado en mantenciones y con un buen conductor que lo conduzca podemos lograr llegar al millón de kilómetros tranquilamente. Esta es la placa que nosotros damos en reconocimiento a todos los clientes que por medio de un muy buen uso del producto y con la mantención en talleres oficiales Escaña son reconocidos con esta placa que vienen hechas de Suecia. Fijate vos, la curiosidad, son placas hechas en Estocolmo en la misma academia que hace la placa del premio Nobel. Así que ese es un dato interesante. Es una placa que nosotros apreciamos mucho, es muy bonita e indica el millón de kilómetros que esta empresa ha hecho con esta unidad. Reconocimiento que para los transportistas locales avala el importante apoyo y compromiso que Escaña ha tenido con ellos a la hora de ofrecer un camión que muchas veces realiza dos o tres vueltas a la semana a la zona central del país. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, absolutamente feliz de haber recibido este reconocimiento de que la máquina le hagan este reconocimiento por el millón de kilómetros los cuales la caminada han dado sin ningún problema y por supuesto muy feliz con la marca Escaña la marca en general, ya sea en cuanto a la parte de máquinas como personal el personal de Escaña es excelente, nada que decir. La comodidad y la tecnología resultan importantes a la hora de ofrecer servicios de transporte de pasajeros así lo entendió ETM, que también recibió el reconocimiento al millón de kilómetros en uno de sus buses que diariamente recorre Chile. En el sentido de que tenemos la asistencia permanente de Escaña, el apoyo permanente nuestras unidades hoy día cuentan con un sistema de monitoreo para revisar los buses en todo momento, eso estamos conectados en línea con el servicio Escaña FMS. ¿La nueva tecnología al servicio del transporte? Bueno, nosotros somos los primeros que trajimos a Chile la tecnología activa es decir, el bus frena solo, eso lo inauguramos en el año 2015 tiene unos radares que hacen que el bus detecte vehículos adelante y toda la seguridad que ello significa todos nuestros buses tienen implementada esa tecnología fuimos la primera empresa en Sudamérica que implementó esa tecnología de Europa, se hizo en Brasil y la primera empresa para Sudamérica fue ETM Chile orgulloso por supuesto. Es de esta forma como Escaña Latinoamérica pone a disposición esta nueva línea de camiones que con la última tecnología, tanto mecánica y de comodidad pretende ofrecer un mejor servicio y al mismo tiempo acercar y reconocer a sus clientes en el sur de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!